¡Hola a todos! ¡Volvió mamá! Después de trabajar en la cerca, Bird se toma un tiempo para un proyecto alterno. Luchar contra el problema de los roedores de montaña con su ejército de gatos. En la montaña hay muchas ratas. En todo lo que hacemos, piensan que es su hogar. Y decidí involucrar a mis gatos. Siempre que hay problemas de ratones, inmediatamente piensas, necesito un gato. Yo tengo muchos gatos. El que rasca la mesa, Frisky, es el gris atigrado de ahí. Bye Bye, G. Walker, son los gatos blancos unidos. ¡Fernando! Estamos infestados con ratas y ratones. Y creo que se esconden en los muros. Ustedes harán el trabajo por dentro. Pero tengo unos que son mejores por fuera y otros por dentro. Algunos incluso están entrenados. ¿Alguno de los pequeños aún no saben cazar? Definitivamente tengo un ejército de gatos aquí. Casi todos los demás en mi familia odian las ratas. Siendo honesta, yo incluso las agarro, no importa. Cuando vi mi primera rata, la tomé por la nuca y me deshice de ella. Pensé que era como una ardilla. No lo era. Ustedes son muchos, así que espero que consigan algunas ratas. Bird ama a los ratones y los odia. Si hay ratones en los alrededores, ella los va a tomar con sus manos. Es como un gato que los mastica. No es delicada con los ratones, pero aún así no le gusta que estén cerca de su cama. Bien, los veré en un rato. Es musculoso. Sí, muy musculoso. Pero tiene un poco de panza ahora, ¿verdad? Él y yo tenemos eso en común. Un caballo es como su dueño. La cerca ha sido muy complicada y todos pensamos en hacer algo mejor. Y a mí me vino la idea de que podríamos usar a los caballos. Son lo mejor para movernos. No necesitas caminos ni nada de eso. Ataremos al caballo todas las cosas con las que hemos tenido problemas para cargar. Y debería poder atravesar el bosque con eso. Pero no sé andar a caballo. No sé nada sobre caballos. Papá creció en el rodeo y las carreras, en el lomo de un caballo. Y es el indicado para enseñarme. Pon su nariz ahí. ¿En esta parte? Sí. Bien. Solo sosténlo así y cuando lo logres pones tu brazo alrededor. ¿De su cabeza? Sí. Hazlo con cuidado. Bien. ¿Como cortejar a una chica? Sí. Él no te conoce. Muévete despacio. Te pondré el arnés en un segundo. Olvide su nombre. Es un ronzal. Te pondré tu ronzal. Se paciente con él. Buen chico. Estaba preocupado antes de tener la idea de los caballos por instalarla cerca y ayudar a asegurar la montaña antes de ir a tener a mi bebé. El caballo lo hará posible. Pero estoy emocionado y nervioso. Intento poner atención para que él o yo nos hagamos lastimados. Vamos, Diego. Iremos de paseo, ¿sí? ¿Debería ir del lado izquierdo o derecho? Tú ve por la izquierda. Tómate tiempo. Que se acostumbre. Que no se sorprenda. No amarres eso en tu brazo. ¿Mano? No, solo sosténlo con la mano. Es fuerte, que te arrancará el brazo. Entiendo. Si se emociona y corre, te arrancará el brazo. Sí. Camina por el establo como si fuera una exhibición. ¿Como en una exhibición? Lo exhibes. Ah, claro. Y dile que vayan. Solo díselo. Muy bien, Diego. Vámonos andando. Bien hecho. Sí. Sí. Puedes creerlo, Amy. Eso es. Pabonéate. Y así es como se pasean. Y cuando trabajes, enciendes la motosierra y él se puede. Oh, claro. Sí. No hay duda de que un caballo puede ayudar con la cerca. Fácilmente porque puede cargar cosas hacia donde vaya. Claro que puede. Y es estupendo. Es buena idea aprender todo esto muy bien. A ver cómo reacciona con la montura. Suena bien. Creo que estará bien. ¿Cómo crees que lo haga? Ya veremos. Todo puede fallar. Hasta el final entiendes cómo hacerlo y comienzas a aprender. Solo espero que no se lastime antes de que él lo entienda. Ay, lo siento. De cómo conduces, Gabe. No lo conduzcas así. Dejaré que él conduzca. Oye, Noah, ¿estás aquí? Aunque use a mis gatos para atrapar a los ratones, usaré mis trampas. El laboratorio de Noah es un buen lugar para empezar. Creo que una tiene algo. Rayos. De hecho, he estado hablando con él y luego de pronto una rata de bosque corre. Y entonces él las persigue. Sé que hay ratas de bosque por aquí. ¿Desapareció la mantequilla de Manny? Si encuentro alguna rata, creo que haré algo lindo para los gatos. Les cocinaré algo. Tengo una. Aquí vamos. Tiene buen tamaño. Bert no está obsesionada con ratas. Se obsesiona con gatos. Ella duerme en almohadas hechas con su pelo. Y es por eso que se obsesiona con ratas y ratones. Parece que lleva aquí un par de días. Está congelado. Pero no está mal. Lo descongelaré. Honestamente, mientras más tiempo pasó cerca de Bert y mientras más habla de sus gatos, creo que ya piensa que es uno de ellos. Sí, creo que ya la perdimos. No creo que enloquezca. Creo que ya enloqueció desde hace unos años. Bien, vamos a descongelarte, amigo. Y espero encontrar otro. ¡No, no se lo coman aún! Chicos, realmente tienen que ser pacientes. Estoy a punto de prepararles una cena muy elegante. Tras atrapar mi primera rata de bosque, quiero celebrarlo con mis gatos. Y quiero hacer algo especial con ellos y para ellos. Les prepararé pollo relleno con un poco de pescado y patas de pollo. ¡Les encantará! Ahora mismo preparo salsa de comida de gato y leche para rociar encima del pollo. Probablemente rocíe el ratón y la rata de bosque para ellos también. Mis gatos son todo para mí. Son mis bebés, mis mejores amigos, junto con Reyn. Reyn está sobre los gatos y luego ellos. Decidí darles todo a los gatos, ¿saben? Porque, como nosotros, han pasado por mucho. Se merecen una muy buena comida. Y se ve delicioso. Berd necesita algo más para ocupar su tiempo. Seguro será una señora soltera de los gatos y creo que... Tal vez, si tuviera novio, le ayudaría. Muy bien. Untemos esto por aquí. Lo acompañaré con el ratón. Aquí vamos. Casi podría comerme esto, chicos. Pongamos un poco más en la rata. ¡Qué asqueroso! Siento que había menos patas de pollo aquí. Ahora... La última. Unos de los premios favoritos de los gatos son... Unos aman las patas de pollo. ¡Mucho! Sci-Fi come más ratón que nadie. Le encantan. ¿Saben que los escucho masticar, chicos? Y viene justo de aquí tú. ¡Vamos! ¡Vamos! Es suficiente leche. Así que... ¿Quieren que...? Ven aquí. Oye, Chipsy. Ven aquí. Bien, chicos. Bien hecho. Lame la botella. Solo lo prepararé y veré qué hacen. Bien. ¿Listos? Muy bien. Esperen. No coman aún. Aún no. Bien. Adelante. Coman. Parece que te gusta. Oh, mírate, raptor. Encontraste a la rata. ¡Sí! Son unos buenos chicos. ¡Miau! ¡Nos vemos! Maldita. 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 ¡Maldita. Gracias.